¡Hola mis chismocitos! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video Drama en la comunidad de YouTube, de TikTok y oh my god, tiene que ver con Intensa MX yo hace tiempo en un video creo que de Marineo, de lo que no te conté les traje la información de que la mamá de Intensa MX salió a exponer a su hija por malagradecida un poco y porque esta niña no le devuelve supuestamente unas joyas una joyería a la mamá y que la mamá está muy necesitada de esta joyería para venderla para sus gastos médicos no sé exactamente pero las quiere vender de ese tiempo para acá ella no ha parado de dar historias, de hablar sobre al respecto inclusive tengo entendido creo que esto lo vi en el Instagram de Andy Cornejo si lo encuentro pues se los pongo en la información le voy a preguntar a ella si lo tiene que ella puso pruebas de que este Intensa MX tiene la joyería esta de su mamá ¿por qué no se la devuelve? ¿quién lo sabe? la cuestión es que el día de ayer para mí ayer, hoy estamos este jueves 6 feliz día de reyes para la persona bueno ya este video viene más tarde este ella expuso más historias al respecto y expuso también unos e-mails unos correos electrónicos que Intensa y ella se enviaron para quedarse de acuerdo y que le devuelva esta joyería y no pasa todavía ¿no? y por qué no lo hace ¿quién lo sabe? y no lo hace hay muchos comentarios al respecto en contra de la mamá y me imagino que a la chica también le está lloviendo pero bueno a continuación les pongo la información estas historias de la mamá de Intensa MX y como siempre regresamos ay buen día pero qué pena estar en las mismas yo ya no quisiera estar haciendo este tipo de videos pero pues si alguien le puede por favor enviar un recadito a alguien que no me contesta los 800 mil correos que le envié que si me puede por favor regresar mis cosas yo estoy cansada le dejo la caja créanme que para mí es más penoso estar posteando este tipo de cosas pero pues no me contestan los 800 mil correos ni nada nada más que me regresar las cosas yo no tengo por qué exponer a nadie créanme que ya estoy cansada cansada si alguien por favor si alguien por favor puede decirle encarecidamente que ya pare ya me da mucha pena estar sin esto de verdad por favor ya o sea créanme que si los aburro más aburrida estoy yo más aburrida estoy yo de esta situación en verdad ya o sea que ay no que tan difícil es ay auxilio ayúdenme a que me las entregue ya por favor ya o sea esos son los los tenéis que me envió ni lentes ni bolsos ni nada pues guau no vaya a ahogar yo con tanto lente y con tanta bolsa y con tanto dios mío qué pena de verdad dios mío y con tantos más aburrida o sea o sea y con tantos más aburrida o sea También Mauro G1 estuvo subiendo una entrevista Que le hizo a la mamá de Ingratax Sobre toda esta situación Después la señora dejó un cuadrito En sus historias de Instagram Para que le dejen preguntas al respecto Y oh my god La señora le sigue dando duro Y tupido a la hija Y enfrentándose con los seguidores Que no le dan la razón a ella Y pues estando feliz con los que sí le dan la razón Les voy a estar subiendo en estos días Todas esas historias que la mamá Estuvo subiendo en su cuenta de Instagram Ok, acabaron de ver toditita Toditita la información Miren, no sé qué opinar al respecto La verdad tengo sentimientos encontrados Con esto, porque en primer lugar no entiendo Porque Intensa MX hasta donde sé No ha dicho nada Pero por qué no devuelve estas joyas a su mamá O sea, ya hasta para que ya la señora no siga hablando Devuélvele las joyas a su mamá Inclusive ahí como vieron En los e-mails, que si el notario Que por aquí, que por allá Devuélvele las joyas a su mamá y se evita todo esto Ahora, la mamá No sé qué opinar A mí no me gusta romantizar Las relaciones madre-hija Porque las relaciones padres e hijos es general Porque a veces hay padres que son terribles Y no porque son los padres Uno se debe callar Y amarlos y respetarlos el resto de la vida O sea, el respeto se gana Y el amor también se gana Y ustedes saben que yo vengo de una relación Muy fracturada con mi mamá La cual me ha tocado mucho trabajar Ustedes lo saben Hoy en día mi mamá en paz descanse Y la amo La amo muchísimo a mi mamá Pero eso no me va a hacer romantizar Una relación que no hubo O sea, que no hubo respeto de parte de ella Ni amor de parte de ella Entonces a mí no me gusta romantizar Y justamente hace algunos días estaba viendo Este, un video de Martín Catalone Donde le preguntaban sobre su mamá Y él simplemente decía No tengo nada que decir Porque no hay que romantizar No, no hay que romantizar Hay padres Hay de padres a padres Como hay de hijos a hijos también, ¿no? Hay de hijos a hijos también Pero no entiendo El afán de la mamá De hacer esto tan, tan público Y dice Le dice Alguien que se pueda contactar con ella Que me tiene bloqueado abogados, mamacita Bueno, la fina no tiene tampoco los medios económicos Para meter abogados Pero mínimo anda Plántatele en la casa Porque se ha de saber la dirección, ¿no? Plántate y devuelveme mi joya Siento que las dos erran bastante Tanto la mamá por exponer tanto, tanto todo esto Aunque a veces trato de entenderla Porque como que dice No me queda otro remedio Y aún así la hija ni se mueve a devolverle la joya No sé Les digo Es una situación un poquito compleja Complicada para mí de ver Me da mucha pena de parte de las dos Que se estén lastimando tanto así Y de nuevo, miren Ustedes saben que El manager de Intensa MX Fue quien en su momento Fue novio de esta chica De, de Ay, se me va De Kenya Oz Y cuando él estuvo con Kenya Oz También Kenya tenía muchos problemas Con su mamá Y vemos que como que la historia se repite ¿Qué será? No sé A mí no entender por ahí Pero algo raro hay ahí Pero bueno Que solucione las cosas Que Intensa MX Le devuelva las alajas a su mamá Y la mamá sabrá qué hacer Son sus cosas Tiene que devolverlas Y la mamá Ay, no sé A veces siento que a veces Estas mamás de figuras famosas Sienten que los hijos Tienen la obligación de Quise yo Mantenerlos, ¿no? Y no, no Uno no puede tener hijos Para que te mantengan de viejito O sea, eso es una manera Yo a veces siento que hay padres Y lo digo porque lo viví Que tienen sus hijos Como una inversión de vida O sea Como para preparar su jubilación Y no, señores No No estoy de acuerdo con eso Uno si quiere crear hijos agradecidos Que te cuiden Que te den tu vuelta Que te lleven a fe fuera Pero ya que te mantengan en tu vejez No estoy de acuerdo Tal vez muchos no estén de acuerdo conmigo Pero no Los hijos no son una inversión Y los hijos tienen derecho a hacer su vida solitos Lejos de los padres Y si son agradecidos Pues que me lleven hacia afuera Así hace mi hijo Así hace mi hijo Pero bueno Sus opiniones aquí abajito Como siempre los quiero leer Por lo pronto Eso ha sido todo por este video Drama del día de hoy Si te gustó Regálame dedito hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad de mis chismositos Sigue creciendo Ya que estamos hablando de redes sociales No, no, no No, no te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar En el mismo nombre del canal Pues Marija Comer Y hay algo que les quiero decir Antes de despedirme Vean estos hermosos lentes de contacto Que están divinos Y es que una nueva marca Me contactó Para mandarme unos lentes de contacto Y me he quedado enamorada La marca es la que les aparece en pantalla El nombre me parece Mucha otra marca Con la que yo trabajo Por eso prefiero ponerla en pantalla Para no dar el El marranazo Y equivocarme con los nombres Pero estoy teniendo Estos que están aquí Estos son lentes de contacto Que te duran un año Y están divinos El color Estos tienen verde Turquesa Están bastante Bastante hermosos Aquí no encuentro El nombre del color Y es algo que critico Que no venga el nombre del color Pero si encuentro el nombre Se los dejo en pantalla Esta compañía Me mandó lentes de contacto Y aparte me dio Un código de descuento Para ustedes Por este código Yo no gano nada Por ustedes Si se ahorran mucho Que es consentido Así que vayan Les voy a dejar El link De estos lentes de contacto Abajito en la caja De descripción Pero bueno Por lo pronto Yo me despido Yo me despido de ti No te olvides Suscribir Dándole click A la bolita De aquí abajito Y aquí Al ladito Te voy a ir A mis últimos dos videos Y tampoco te olvides De ir activando La campanita De notificaciones Para que YouTube Te anuncie Cada vez que tenemos Videos nuevos Y hay algo De lo cual Nunca te puedes olvidar No, 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 no No te puedes olvidar Que no Hay mejor forma De escuchar el drama Y la información Si no es en nuestro idioma Bye mis chingusitos Y la información